¡Muy bien gente! ¿Cómo estáis? En esta ocasión jugamos a Exoprimal, gracias a Playon, quienes me han pedido la clave del título para poder traer el canal y de esta forma enseñaros lo que nos ofrece. Juga anteriormente a su demo y a su beta cerrada, es un juego que me gustó bastante, además yo soy muy fan de los dinosaurios, me encantan, de hecho tengo muchísimas ganas de que en algún momento Capcom saque el remake de DinoCrisis, porque creo que sería tan increíble como el momento en el que salió Resident Evil 2 Remake en el E3 anunciado y toda la gente se volvió loquísima al ver al policía siendo atacado por un zombie. Fue muy pero que muy brutal y yo creo que si Capcom hiciese algo tan parecido como en aquel momento sería increíble, porque sería un momento clave en la historia de los videojuegos, ¿no? Sobre todo para todos los fans de DinoCrisis y de Resident Evil, que todos los fans de Resident Evil son fans de DinoCrisis, ¿por qué? No lo sé, pero yo creo que la saga tiene ese ambiente de puzzle, de monstruos, de supervivencia que nos encanta. Pero bueno, vamos a darle cañita al juego, voy a enseñaros un poquito lo que nos ofrece el menú principal, que tiene bastantes cosillas, entre ellas tenemos en el inicio lo que viene siendo la marea jurásica y aquí abajo podemos ver el progreso de la historia, luego en simulacro de guerra lo que es el progreso de la historia o la próxima escena que nos indica aquí, cambiaría por el entrenamiento, que esto es para entrenar y saber un poco cómo funciona cada personaje, lo de arriba sigue siendo igual, ¿vale? que es marea jurásica, nos dice que podemos librar batallas con otros jugadores y también completar lo que es la historia principal, ya que el juego no deja de ser un título cooperativo online, pero también tiene una historia con sus cinemáticas y sus cosillas que la verdad está chulo. Luego tenemos lo que es el hangar, en el hangar tenemos lo que son los diferentes exoesqueletos y bueno, pues estos exoesqueletos tienen modificaciones internas que podemos nosotros cambiar. Por ejemplo, si elegimos la primera, que es con la que empezamos el juego, veis aquí que tenemos lo que son las diferentes recompensas que vamos obteniendo y aquí abajo tenemos las diferentes animaciones, cinemáticas o iconos que podemos sacar con nuestro personaje. Aquí tenemos lo que son los componentes y módulos de nuestro personaje que podemos colocar, en este caso, todos los que tengo de momento están bloqueados hasta que los desbloquee. Aquí tengo el cañón, la catapulta, tengo el asistente, que esto la verdad no sé lo que hace, dispara un proyectil de energía que genera un campo de reparación pequeño, ¿vale? y la catapulta da un salto potenciado, determina la dirección utilizando WASD, perfecto. Y la espada, la espada que es un shuriken electromagnético que paraliza al enemigo al tocarlo. Bastante bueno. Pero bueno, de momento vamos a dejar lo que es el cañón. Tenemos también lo que es la personalización del robot. Podemos poner aspectos de exoarmadura. Por ejemplo, mira, tenemos esta aquí que podemos comprarla, que esté un personaje así a lo hockey. O béisbol, 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 béisbol. Tenemos esta, que no está nada mal. Son, uh, mira, esta de raptor. Anaconda, tío, qué guapo. Qué chulo. Está muy chulo, tío. Verde, blanco, morado. Otra vez este, pero de colores diferentes. Por cierto, podemos moverlo así y tal. Está chulo. Luego tenemos los aspectos de las armas, que también los podemos cambiar. Tenemos verde, blanco, el QB, que es este así moradito futurista y tal. Me recuerda bastante al Black Ops 3. Luego tenemos los adhesivos, que serían dibujos, como por ejemplo, mira, tenemos el Street Fighter 6, tenemos este. Tenemos bastantes cosillas chulas que podemos añadir. Posición 1, posición 2 y posición 3. Vale, me gusta. Y luego tenemos ya lo que vendría siendo colgantes del personaje. Que esto, pues bueno, no sé. ¿Qué necesidad había de esto? Ninguna. Pero seguramente, pues, a más de uno le guste ver su ganchito colgando por ahí. Mira, un mono boca abajo. Una hamburguesa, bola de discoteca. Seguro que está la mítica bola 8 del billar, tío. Y si no está, pues la pondrán en algún futuro, seguro. Mira, etiqueta de precio. 50% de descuento. El esqueletito de Navidad. Suriken, campana, colita mullida. Que esto me imagino que será algo Monster Hunter o algo así. Un farol. El farol de Resident Evil 4. Huevo colorido. Vale. ¿Esto qué es? Un pez. Vale, este también es de Resident Evil 4. Es un pez de estos que te cura. Una pesa, una araña, las esposas abiertas y el Omni. Y esto que es un bicho random. Mejor el mono, tío. El mono. Y luego tenemos lo que viene siendo esto, que son los sellos que podemos utilizar con el personaje. Y luego los emoticonos. Que como podéis ver, algunos se tienen que comprar, otros se tienen que conseguir, etc. Y bueno, cada uno hace una cosa diferente, ¿vale? Podemos bailar y tal. Bueno, son cositas que han añadido y ya está. Para hacer un poco gracia y para animar el ambiente dentro de la partida. Entonces, luego tenemos lo que es la carrera. Aquí tenemos el nivel de jugador. Que es todo esto, ¿vale? Tenemos las recompensas de nivel de jugador. A medida que subimos, conseguimos cosillas. Luego tenemos lo que es el pase jurásico. Que aquí podemos ver todas las cosillas que nos van regalando en el gratis y en el de pago. Que en el de pago, ojo, porque yo me he fijado en una cosa. Y es que esta animación en concreto, esta de aquí en concreto. Es una animación que hace uno de los personajes del portal. El delgadito creo que es, ¿vale? Porque están dos. Está la bola y el ovalado. Pues el robot ovalado hace esta animación en concreto dentro del portal. Y yo no sé si esta animación será la misma utilizada en el portal. O será que quieren hacer referencia al juego de alguna forma. Pero es la misma exactamente, os lo digo yo. Que he jugado al portal y me lo he pasado como unas cinco veces. Porque me encanta. Luego tenemos los emblemas. Que esto es muy tipo a lo diablo. ¡Uh! ¡Qué guapo, tío! La cara del T-Rex. ¿Cómo se consigue? Se consiguen los cofres de guerra. Ok. ¡Qué guapo, tío! El T-Rex. Me encanta. Y la supuesta Majesty. Que podríamos catalogar como Regina 2.0. Y bueno, tenemos los fondos que también podemos elegir. Tenemos lo que son los premios. Que son cositas que vemos por aquí. Distinciones, galardones, proezas y todos. Y luego ya para finalizar tenemos la base de datos. Que si pinchamos aquí tenemos el mapa de análisis. Pero no sé exactamente para qué sirve esto. O sea, sirve para descubrir un poco y desentrañar lo que vienen siendo las ramas de la historia. Porque si pinchamos encima nos dice por qué aparecen dinosaurios. Los dinosaurios. Luego, ¿qué sucedió en Viquitoa? ¿Qué son los simulacros de guerra? Y nos van explicando un poco cada cosa. Pero tampoco sé cuál es la función final. O sea, si solo sirve para eso o sirve para algo más. Porque podemos pinchar aquí. Y nos sale a la derecha un texto y tal. Pero ya está. Entonces, me imagino que sea para eso simplemente. Para explicarnos un poco de la historia. Por lo tanto, vamos a ir a lo que es Marea Jurásica. Vamos a darle aquí. Vamos a poner... Está puesto al azar por defecto. No me deja elegir ni jugador contra jugador. Ni jugador contra I. O sea, bueno, contra la inteligencia artificial. Así que vamos a darle a empezar el matchmaking. Y a full a matar dinos. Espero que si Capcom en algún momento se digna a hacer un remake de Dino Crisis. Que haga un Dino Crisis con su terror. Y como fue el 1. Nada de un shooter loco como el 2. Que está guapo. Pero prefiero el 1.000 veces. Bueno, para poneros en historia. Lo que sucede es que nuestro personaje se mete como en una especie de mundo paralelo. O un mundo cibernético. En el cual todos los jugadores que hay alrededor en sus propios universos. Se meten por ese agujero de gusano. Y aparecen con demás jugadores. Por eso este juego nos explica de alguna forma que cuando nosotros nos metemos por este agujero de gusano. Encontramos a más jugadores. Básicamente todos estamos en nuestro propio universo. Pero nos entrelazamos para poder salvar al mundo. O para poder saber que es lo que sucedió en el mundo de alguna forma. Porque realmente creo que el mundo está devastado y destruido totalmente. Soy la inteligencia artificial avanzada de Bayazan. Todos los exosoldados deben participar en las pruebas de combate que organizo. Estáis ante una prueba competitiva de dos equipos. El equipo enemigo se encuentra al otro lado. Ganará el primer equipo que complete todos los objetivos que tiene asignados. El equipo ganador será premiado con la posibilidad de seguir viviendo. Mis datos indican que los humanos mejoran su rendimiento al competir. Competir para ganar y competir para seguir con vida y facilitarme datos excelentes. ¡Vará el ser! ¡Vá, vá, vá! ¡Vá, vá! ¡Vá, vá! ¡Vá, vá! ¡Que esto inicia, señores! ¡Esto inicia! Ahí estamos Vale Ahí vienen Dios chavales, ¿pero qué es eso? Es la hora de hacer una prueba de combate con dinosaurios Exosoldados, seguid al vigilante Iniciando misión en inocción y preparando la zona de combate Un momento A ir de mi campo ¡Pues estoy preparado! ¡Hoy ya! ¡Que salen de aquí! Bueno, no he hecho una mierda Este tuvo la mejor idea Subirse aquí arriba Eliminación completada Estáis más rápido que el equipo enemigo Dirigíos a la próxima misión Iniciando misión eliminación y preparando la zona de combate Un momento ¡Ay, veloci, Rathbord! ¡Oh, my! Ahora sí que hice algo ¡Ay, peranodon! ¡Ay, verita! ¡Ay, veloci, Rathbord! ¡Ay, veloci, Rathbord! Siguiente misión Seguid las instrucciones del vigilante Perfecto Creo que vamos todos a la par Vamos más rápidos Pero al final vamos a la par Dirigíos a la próxima misión Iniciando misión eliminación y preparando la zona de combate Un momento ¡Ay, veloci, Rathbord! ¡Ay, veloci, Rathbord! ¡Ay, veloci, Rathbord! ¡Va, va, 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 va! ¡Ay, veloci, Rathbord! Hostia, el fuertón este, tío Buenísima ¡Dios, chaval! ¡Qué locura! Perfecto ¿Para dónde hay que ir? Por aquí Hostia, que salen aquí Yo creo que este juego es como una especie de Dino Crisis en el futuro, ¿sabes? Y que dentro de unos años igual sacan en el Dino Crisis 1 Remake Explicando lo que sucedió antes de toda esta locura Porque recordemos que el Dino Crisis Aún siendo hecho en 1998, creo, por ahí Recordad que el juego estaba avientado en un futuro próximo Porque tenían relojes potentes y tenían de todo ya Tenían ahí una tecnología bastante tocha Para la época en la que el juego estaba hecho Por lo tanto, se basaba en una época futura Y el 2 mucho más todavía Así que no me extrañaría nada que no quisieran vincular este título Con... Con el Dino Crisis ¡Fueran zen! ¡Bien! Hay Pteranodones Hay Velocicatos Hay Velocicatos Hay Velocicatos Eliminación completada Yes Fuck Se vienen Que coño es eso, tío Vamos, vamos, dispararle Toma, le he dado, le he dado, le he dado A ver, que si le vamos en la cabeza le bajamos más bien Nos, mierda, no veo, tío No, fallé Que si, que si, que nos lo cargamos ahora, no te preocupes Ahí está Derrotaste a un carnotauro Yo pensé que era un T-Rex Advertencia Tu-Tu-Tu-Tu-Tu-Tu- Tu-Tu-Tu WOOOOOOH UOOOOO hay velocidad el cubo de datos enemigo ha progresado un 20% hay que renovar he generado un dominador para vuestro equipo siiii bien vamos a usar al dominador El dominador Le he dado un dominador al equipo enemigo Es posible que os ataquen Ay, 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 ay Dios Usaste un dominador por primera vez Pero por qué no deja de... Ah, vale, que me están atacando, tío Foranze Los dinosaurios están atacando el cubo de datos Cubo de datos reactivado Continuad con la misión Cubo de datos destruido Cuidaos cerca de él para iniciar la reactivación Guau, tío, es una locura este monstruo Bueno Brutalísimo A ver, ¿dónde está nuestro cubo? Está quieto ¿Por qué está quieto? Ah, porque estaban reviviendo Creo Carajo Somos el azul Thank you Ahí cera, no don Ahí velocidad El cubo de datos enemigo Ha progresado un 80% Ahí cera, no don Toma ahí Progreso de la escolta 60% Bueno, es que nos van ganando, tío El equipo enemigo está a punto de dar Haced lo que sea necesario Para evitar que os derroten El cubo de datos enemigo Ha progresado un 90% Planteaos atacar a los exosoldados enemigos directamente Va, va Va, va Este tiene que avanzar, tío Progreso de la escolta 80% Un combate bien equilibrado Nah, es que nos ganan, tío Se puede romper Creo Se puede fracturar Para que no lo puedan mover Y lo tengan que arreglar Buenísimo Buenísimo El cubo de datos ha llegado al objetivo ¡Uma! Preparando transferencia aérea del cubo de datos Avanzaré más rápido si hay exosoldados aliados cerca del cubo de datos Seguid descontando el cubo de datos Preparación de transferencia del cubo de datos 60% La transferencia aérea comenzará a torcer Tenemos que ganar ¡Toma! ¡Felicidades! Habéis rendido de forma extremadamente eficaz en combate Aceleraréis el desarrollo de los acontecimientos con resultados así de ejemplares Generad los datos de combate que necesito Pensé que íbamos a perder, tío Pero por una milésima el equipo ha sabido jugar bien sus cartas Eliminar el cubo y eliminar a los otros jugadores Se te concede permiso para sobrevivir Eres un espécimen ideal para realizar este experimento tan importante Los otros han muerto Una misión será un simulacro de guerra continuo Descubre tu potencial en luchas intensas con mis dinosaurios teletransportados y otros exosoldados Requiero de los mejores datos de combate que me podáis dar para desarrollar la mejor exoarmadura posible Cumple tu deber, sobrevivir al simulacro de guerra y generar datos de combate válidos Aprendiendo Amenaza aumentando Sujetos, exosoldados Simulacro de guerra, modo repetición infinita Humanos Luchar por mí Esto me recuerda al capítulo aquel de los Simpsons que Homer tenía que luchar contra la IA Comprobaste un informe de Leviatán Aquí están los mejores exosoldados de este simulacro de guerra Ok Toma, nivel 2 Recompensas de nivel 2 Medallas Vale, hemos conseguido un cofrecillo por haber subido de nivel 1 a 2 Y ahora cinemática Y ahora cinemática ¿Puedo ser de asistente? Solo necesito un circuito de caja aquí Oh, bueno Y bueno No todo puede ser fixado con el robot No, majestad Majestad, me ha残ado Ok, Sandy Open a connection Connection ready Ah, I got it working All right How you doing, Mike? Oh, you the root boy that pulled my pilot's feet out of the fire Mm-hmm Tell me, what kind of name is Mike known? Well, when we get out of here, you can ask me my... You get that seat fixed up here We got our priorities Like making sense of this situation War games and parallel walls You've been living cloudy with a chance of raptors for two years Is this a big about the chip? Three Three years Son of a... Three You're somewhere on this island That's the only explanation And I'm Lorenzo You grew up on the design race cars, right? With your little suit Only you ended up doing this And Haraga ended up... That's enough I'm not saying the phone in here, rascalot Chase, you want to try talking to parallel you? Another one Hmm Hmm Still haven't someone Oh Que locura, tío Los universos alternos That's why I can raise that coin Hmm That's parallel with money, Mike Magnum Yeah Have you... Uh... Seen one of me over there Oh, man, I've never seen one of you Nice hardware Reckon he's a lift, eh? Hey Now, wait I'm not... Listen up Hmm The Barthons got our plums in the blender It's trying to build stronger exo suits So it's pulling any exo fire in your house Back in time to these bloody war games Now you win You'll have your prizes More bloody war games Hey! You lose, you die You're all cruced out Who did it? Well, that's not an option No, 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 no I reckon it's not It's one way or another One way or another Chief, what was that? Chief, there were two of you I don't understand I don't... I don't... I don't think I believe it And I know I don't understand But right now We got a suit to fix Let's get to it La verdad que pinta bastante bien el tema de que a medida que vayas jugando estas partidas repetidas de los dinosaurios por tema de Leviatán Vayas descubriendo en torno a la historia y te vayas enterando de que es lo que sucedió Y es lo que yo digo, igual que enlazar esto de alguna forma con Dino Crisis, os imagináis Sería brutal de repente ver al final de este juego un tráiler del Dino Crisis Ace, escúrame, ¿ok? You have to find one of me over there It's not funny, Ace Porque recordemos que en el Dino Crisis 1 y en el Dino Crisis 2 utilizan un portal para ir al pasado, para ir a una isla I am available for tactical support and mental counseling Por lo tanto No sería una locura pensar que este juego igual lo quieren enlazar de alguna forma con Dino Crisis Bueno, pues vamos a dejarlo por aquí, señores Espero que os haya gustado este pequeño gameplay y la pequeña teoría que he hecho yo ahora mismo aleatoria de esto más Dino Crisis Y nada, señores, lo dicho, espero que os haya gustado y si es así, ya sabéis, dad like, comentar, suscribiros, compartid y nos vemos en un próximo vídeo Un saludito y hasta la próxima, adiós